Música Una vuelta en el cruce de mercancías entre México y Estados Unidos es lo que se ha registrado ya que por la frontera de Nuevo Lerero-Tamolipas, en el puente 3 del comercio mundial diariamente cruzan cerca de 15 mil trailers ante esto agentes aduanales señalan que ante este crecimiento es necesaria una mejor infraestructura para que el comercio siga creciendo El cruce fronterizo de mercancías, bueno estamos llegando a los 15 mil cruces diarios que es un reto, es una satisfacción muy grande como ciudad pero un reto porque la infraestructura no está preparada y todo nos indica que esto va a ir subiendo cada año o sea cada año el número de operaciones y el número de cruces se está aumentando entonces estamos llegando a un cuello de botella donde el puente 3 ya no es suficiente La futura construcción del puente 4-5 vendrá a dar un mayor crecimiento al cruce de mercancías La construcción del puente 4-5, sabemos que esa es una gran necesidad para Nuevo Lerero en el futuro el crecimiento que estamos teniendo en comercio exterior pues amerita esa modernidad Otra problemática es la falta de operadores, por lo que transportistas requieren un centro de capacitación Los transportistas han estado pidiendo un centro de reclutamiento y entrenamiento de gobierno que nos apoye porque pues muy probablemente ya importar gente del sur que quiera realizar estas funciones Creemos que es un problema que va al alza, la carencia de operadores y bueno por más intentos que se hace en la UT, en la UAD y en muchas otras entidades para capacitar operadores se sigue generando un vacío Cada mencionar que durante la pandemia el cruce de mercancías no se vio afectado ya que la ciudad es una de las más importantes en cuanto al comercio exterior Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra